para hablar precisamente del impacto económico de esa ley. Y ya lo conocemos, lo conocemos porque el anterior gobierno ya acompañó esta propuesta con su correspondiente memoria económica. Lo que en realidad busca el consejero es para petarse en memorias económicas para seguir viendo a la vivienda como un mero activo financiero y no como el derecho al cobijo que para los socialistas es. Ya sabía el gobierno socialista de esta ley en términos presupuestarios, pero lo que también sabía el gobierno socialista es que hacer política significa también priorizar actuaciones y para nosotros en el gobierno y en la oposición garantizar el derecho a la vivienda es una prioridad política. Y evidentemente que hay impacto económico, como todas las leyes, como lo tiene también garantizar la RGI a quienes lo necesiten o como tiene impacto económico el mantenimiento de la sanidad pública o de la educación pública. Y para nosotros este derecho debe situarse al mismo nivel que estos otros. Pero el consejero Aburto previsiblemente vendrá mañana a decirnos que esta ley tendrá impacto. Claro, a decirnos lo que ya sabíamos. A nosotros lo que nos interesa del señor Aburto es saber si como consejero va a dejar de bloquear esta ley. Nos interesa saber si el consejero candidato del PNV comparte lo que el PNV defiende en Madrid, como es la expropiación del uso de pisos vacíos en manos de la banca, algo a lo que aquí en Euskadi hasta la fecha se oponen. A los socialistas no nos interesa una comparecencia en la que repita un discurso de buenas intenciones, el que nos tiene muy acostumbrados, que al final no se traducen en nada. En otras materias ya hemos visto el resultado de la gestión del candidato Aburto. Mucho titular, cero iniciativas y eso sí, un amplio álbum de fotos. Un consejero que ha dejado pasar dos años hasta que en vísperas de su campaña convoca una mesa de diálogo social de la que de momento solo hay una imagen porque nada se sabe a fecha de hoy sobre una nueva convocatoria. Un consejero al que no se conoce ni una sola propuesta para mejorar la calidad en el empleo y ningún plan de choque, solo propuestas a largo plazo y siempre para cuando acabe la actual legislatura. Un consejero que ha dejado sin convenio a los centros colaboradores en la intermediación laboral. Un consejero de un partido que en dos años ha sido incapaz de organizar la envide y al final de su mandato nos anuncia una relación de puestos de trabajo tan parcial, tan corta y tan limitada que ni siquiera afecta a la atención a los parados, que no resuelve las políticas activas de orientación de desempleados y que desde luego tampoco agiliza la tramitación de las demandas de RGI. Pero mañana, en su comparecencia, tiene una oportunidad de corregir en parte esta gris gestión. Mañana podría acudir a esta ponencia y anunciar que a pesar del impacto económico que evidentemente tiene la ley, esta ley de vivienda va a ver la luz con el apoyo del partido del gobierno. Que lo que va a dejar como legado es una propuesta para desarrollar esta ley con sus reglamentos correspondientes y ofrecer una esperanza a los ciudadanos que se han quedado sin vivienda a pesar de tantos y tantos pisos vacíos y a tantos jóvenes que quieren emprender un proyecto de vida pero que no tienen donde hacerlo. Creemos, por tanto, los socialistas que ya ha terminado el tiempo de las excusas y que esta ley debe ser la primera respuesta concreta que ofrezcamos este año que ahora comienza a las preocupaciones de los vascos. Y ahora les dejo con dicen y chaso que, como saben, ha sido nuestro ponente en esta ley para que les explique algunos de los aspectos más relevantes de la misma. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Recordar que los socialistas trajimos y registramos esta iniciativa el 15 de mayo de 2013 y la trajimos como proposición de ley porque apenas unos días antes, el 9 de mayo, el Endacari obvió esta regulación en la presentación de su calendario legislativo del que tanto ha presumido y que, desde luego, se viene incumpliendo de forma sistemática. La garantía del derecho de una vivienda a partir de las competencias propias jamás ha estado en el interés del PNV ni del Gobierno actual. Pero en la misma presentación del calendario legislativo, cuando nuestro portavoz denunció esa carencia, el Endacari dijo estar abierto a las propuestas de los grupos parlamentarios, de lo cual nos hicimos eco. Tanto el criterio emitido por el Gobierno como las enmiendas presentadas por el grupo que le apoya y los trabajos de ponencia vienen a demostrar que el Partido Nacionalista hasta la fecha viene caminando de la mano con el Partido Popular en esta materia. Y los socialistas trajimos esta iniciativa, este texto legal, porque hay demanda social, es una de las preocupaciones ciudadanas y el paso del tiempo, la cronificación de la crisis y sus secuelas la hacen aún más necesaria. La mediación es verdad que es un instrumento útil, pero transitorio. Y Euskadi es una de las pocas comunidades que aún no tiene una ley de vivienda. Por tanto, también hay que dar contenido a la idea de autogobierno, elaborando leyes que son de nuestro acervo competencial. Es necesario reordenar la ley, porque actualmente tenemos una normativa muy dispersa que afecta a la vivienda y, por tanto, se trata de condensar y codificar toda esta normativa en una ley. Una ley que establezca los principios fundamentales en materia de vivienda, dejando para los reglamentos el desarrollo en profundidad de aquello que pueda estar sujeto a cambios ulteriores. Para desarrollar el concepto de derecho a la vivienda recogido en la Constitución, en el artículo 47, y la competencia recogida en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 1031. También trajimos esta iniciativa para ser coherentes con nosotros mismos y desarrollar el Pacto Social por la Vivienda en Euskadi alcanzado en junio de 2010 por más de 75 agentes institucionales, sociales y económicos vascos. Porque, como saben, esta proposición de ley está incubada como proyecto de ley en el Gobierno socialista y su alumbramiento vino precedido precisamente de toda esta amplia participación. Porque es un texto que, salvo alguna modificación para adaptarlo a las nuevas circunstancias, ya pasó todos los trámites preceptivos en su momento en el Gobierno anterior y se remitió al Parlamento, que no tuvo oportunidad de tramitarlo porque, como recordarán, hubo elecciones anticipadas. Bueno, año y medio después de la toma en consideración, tras superar las habituales ampliaciones de plazo, moratorias que hubo no siempre bien justificadas, venimos trabajando ya en ponencia sobre este asunto. La ponencia ha estado trabajando a un cierto ritmo, aunque nosotros hubiéramos deseado, en fin, una mayor intensidad, lo cual no siempre ha sido posible. Es verdad que la ley tiene un marcado carácter técnico, pero en lo fundamental hay que decir que el Partido Nacionalista y Partido Popular sintonizan, sintonizan claramente en lo que es el cuestionamiento al derecho subjetivo, que es el elemento nuclear de nuestra propuesta. La base misma en la que se sustenta la ley, que constituye un derecho exigible ante los tribunales para, primero, la ocupación legal y estable de una vivienda digna y adecuada por aquellos colectivos o unidades familiares cuyo acceso al mercado libre les haría caer en riesgo de exclusión social. Segundo, ser beneficiarios de la expropiación temporal del uso de la vivienda durante un máximo de tres años para las personas que dispongan de una vivienda que se encuentre en un proceso de ejecución hipotecaria, instado por entidades financieras o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulta adjudicatario del remate una entidad financiera o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos y no puedan hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario sin incurrir en riesgo de exclusión social. Bien, esto que parece tan farragoso lo que quiere decir es que en situaciones de ejecución hipotecaria, cuando pendan sobre personas o unidades familiares que se encuentren en esta situación, que habrá la posibilidad de una expropiación temporal de uso. Expropiación temporal de uso que no afecta al nudo fundamental de la propiedad. Es una expropiación temporal. De esto hablaremos más adelante, si quieren ustedes, pero se trata de una expropiación temporal que no afecta al núcleo de la propiedad. Y ese derecho se prevé extender de forma gradual a través de una regulación de lo que es la función social. Entendemos que regular la función social de la vivienda es un elemento también nuclear de la propuesta que traemos, porque la vivienda no solamente es un lugar donde vivir, sino que la vivienda forma parte de todo un parque urbano en nuestras ciudades y debe de constituir una función social. Es decir, no se puede construir al infinito, el urbanismo tiene que tener una sostenibilidad, la vivienda tiene que ser para lo que tiene que ser, para residir, para vivir en ella, no para especular como un producto, digamos, en fin, en el cual quien especula con él puede obtener grandes beneficios y luego dejar a personas menesterosas en la calle sin más ni más. Es decir, la función social es otro elemento fundamental. Otro planteamiento también importante y que es contestado en el debate parlamentario es el de fijar un canon para las viviendas vacías, en el sentido de que aquellas viviendas que no cumplan con la función social, pues efectivamente devendrá un gravamen, un canon, precisamente para estimular que la vivienda cumpla esa función social. Aquel que siendo propietario de una vivienda quiera mantenerla en condiciones vacías debe de saber que los poderes públicos van a, sancionar y van a grabar con un canon que estará por establecer en su momento a partir de los debates de qué cuantía debe ser, precisamente para coadyuvar y para contribuir a que esa vivienda vacía se ponga en circulación y al servicio de lo que debe de ser la función social. Estos son los escollos principales hasta el día de hoy en los debates que venimos manteniendo. Nosotros hemos trabajado, como en cualquier otra ley, en la búsqueda de amplios acuerdos. Porque la Euskadi social que propugnamos la hemos construido siempre con grandes consensos, que son los que han hecho posible tanto nuestra sanidad pública como nuestra educación, nuestro sistema de protección social, etc. Y nos sorprende que el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de los discursos públicos y en especial los que emite el consejero de Vivienda, que no se pongan a la cabeza del desarrollo del autogobierno en esta materia. Sorprende porque el argumento económico, que es recurrente, que están utilizando y que prevemos se va a repetir una vez más con la comparecencia mañana del consejero, tampoco sería posible en otra provisión de servicios como la sanidad o la educación o la protección social que hemos mencionado. Si el Partido Nacionalista Vasco y el consejero del Ramo siguen utilizando la excusa económica para la vivienda, los socialistas nos tememos que ese argumento se va a reproducir en cualquier otro esquema de provisión de derechos a los ciudadanos. Por lo que el trabajo de la ponencia debe de finalizar, debe de pasar ya a comisión y posteriormente a pleno para que el debate público permita alumbrar esta ley. Esperamos que en las mejores condiciones, desde luego. Y lo que hacemos en este momento es instar y reiterar al PNV a que se sume a este acuerdo, a un acuerdo que debe de tener vocación de permanencia en el tiempo. Le invitamos a que cambien su actitud, a que busquen acuerdos, reconozcan el derecho subjetivo. Queremos y creemos que tienen la responsabilidad de gobernar y, por tanto, debieran estar en el acuerdo. Y, si no lo hacen, será porque prefieren seguir parcheando, utilizando normas dispersas, sin tratar a fondo lo que es este rubro, este epígrafe tan importante como es el de la vivienda. Y, si optan por el parcheo en lugar por el derecho, pues será para efectivamente evadirse, hacer escape y victimismo y huir de la responsabilidad que entendemos que en este momento tiene el Gobierno. No sé si esperarán a ver si el Gobierno de Rajoy paraliza esta ley de salir en los términos en los que está, vía recurso constitucional. Y, por lo tanto, luego, si eso es así, pues, en fin, el problema es del enemigo español, como siempre. Pero creemos, creemos, porque en el derecho autonómico comparado, aunque es verdad que ha sido recurrido, haya textos legales que van en esta línea, que van en esta tendencia, que, por otra parte, tampoco es ninguna salida de madre, porque es perfectamente homologable con el derecho comparado europeo en los países más avanzados sobre lo que debe de ser la función social de la vivienda. Y, por tanto, nosotros lo que queremos es usar todas nuestras competencias, las competencias a las que hace referencia el autogobierno, porque invocar el autogobierno sin darle contenido es no hablar de nada. Y el autogobierno solo se le da contenido llevando nuestro acervo competencial hasta el final. Y, como tenemos competencia en materia de vivienda, queremos que la redacción y aprobación de esta ley sea una ley avanzada y acorde con la exigencia de los tiempos. Nada más y muchas gracias. Sí, yo quería preguntarles si ese acuerdo de partida entre ustedes, EH Bildu y UPyD, que permitió la tramitación de esta ley contra el criterio del Gobierno, se mantiene en la actualidad y hace previsible que la ley pueda prosperar con estas garantías de un derecho a la vivienda, el canón de viviendas vacías, etcétera. En el trámite de la toma en consideración, efectivamente, salió adelante por el concurso de los votos de Bildu y de UPyD. Esto lo que garantizaba es que de aquí habría que salir con una ley. Es decir, la toma en consideración lo que significa es que los grupos que mayoritariamente aprueban esta iniciativa y que toman el acuerdo de tramitarla, lo que dicen es que tiene que haber ya una ley. Es verdad que luego en el debate, tanto en ponencia como en comisión o incluso en el pleno, ya veremos a ver, es donde se decidirá finalmente cuál a ser el texto que resulte. Pero esa toma en consideración, una vez aprobada, lo que dice es ley ha de haber. Y eso es lo que aprobaron estos grupos, entendiendo también que suscribían, a tenor de sus discursos, buena parte del espíritu que insufla nuestra proposición. Si bien es verdad que, lógicamente, cuando entramos en el debate de ponencia, empieza a ver las lógicas diferencias de criterio y puntualmente opiniones discrepantes en algunas de estas cuestiones nucleares. Pero esto que está en ponencia, hasta que no llegue a comisión, me permitirán que no sea demasiado explícito, porque en su día hicimos, es verdad, un acuerdo, un acuerdo verbal, por el cual nos compelíamos a no, en fin, salir a los medios a hablar de la marcha de la ponencia. Pero esto fue hace año y medio, hace año y medio. Es decir, la voluntad del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, aceptando el hecho de no estar piando todos los días cómo es la marcha de este debate, estaba tomada en el convencimiento de que el trámite de ponencia sería un trámite razonable. Pero nos hemos puesto ya en año y medio y también hicimos una excepción. El análisis político, lógicamente, y la capacidad para hacer un examen y un análisis político de la marcha de los asuntos, lógicamente, quedaba siempre a salvo. Por lo tanto, sobre cuáles son las posturas de los grupos, sobre los particulares, las conocen ustedes por el tenor de sus enmiendas, pero no entraremos más porque todavía tampoco los grupos han acabado de definir del todo sus posturas. Y esperamos que sean, claro, esperamos que sean incluso en algunos casos reversibles o revertibles, en el sentido de que el Partido Nacionalista tiene algunas posiciones en alguno de estos asuntos que hemos planteado como nucleares. El tema de la expropiación temporal de uso, el derecho subjetivo tampoco lo acepta, el tema de la expropiación temporal de uso tampoco le parece bien, pero esperamos que en algunos de estos asuntos el Partido Nacionalista y, además, en coherencia con pronunciamientos que ha hecho en el Congreso de los Diputados, lo cual también esto es de Aurora Boreal, tendría que, de alguna manera, en fin, recapitular y entender que lo mismo que considera en otros ámbitos parlamentarios, que es factible y que eso le da contenido social a una ley de vivienda, debe de hacerlo aquí. Por eso pensamos que esos debates no están acabados, no están terminados y esperamos que algunos de esos posicionamientos maximalistas se puedan atemperar. ¿Qué le falta a la ponencia? Cuéntenos qué es exactamente lo que le falta a la ponencia y, en segundo término, hablaba de discrepancias con el PNV, pero de los temas nucleares a los que hace referencia, ¿hay alguno de ellos que tenga avisos de poder prosperar? O sea, hablaba del derecho subjetivo, de la expropiación forzosa, del canon, hablaba, creo que otro de los elementos era la expropiación de VPO. ¿En ese terreno hay alguna posibilidad de que alguno de estos artículos prospere con lo que se ha debatido en año y medio en la ponencia? Sí, sin duda alguna. El canon con toda seguridad se impondrá. Lo que pasa es que, lógicamente, las cuantías a las que haya que aplicarlo, pues también es motivo de discrepancia y de diferentes sensibilidades. Puede haber quien piense que ese canon, ese gravamen, tiene que tener un carácter, en fin, de largo alcance y nosotros pensamos que tiene que ser una medida efectivamente coercitiva, pero dentro de, en fin, tal y como planteamos en la enmienda, dentro de un orden. Entonces, entre las diferentes cuantías que se puedan plantear sobre el canon, pues puede haber diferencias. Hay también algunas otras análisis que yo creo que despistan un poco porque se plantea la naturaleza tributaria o no del canon y, por lo tanto, si esto sería residenciable en las diputaciones por tener competencia fiscal. Pero a nosotros eso nos parece puro escapismo argumental porque, según el Estatuto, la comunidad autónoma también tiene capacidad para imponer tributos y tasas y otras gravamenes de carácter fiscal o parafiscal. Por lo tanto, es verdad que en el debate, a veces, por darle la mayor amplitud al mismo, por no dejar elementos sin tratar, se habla de todo. Pero a veces estas cosas se van un poco lejos. El tema del derecho subjetivo, con toda seguridad, saldrá adelante. Otra cosa será, en fin, si ese concepto de derecho subjetivo todos compartimos la misma noción o la misma idea, que no es otra, la de que no haya ningún ciudadano vasco que, por necesidad, por necesidad, por no tener condiciones, pueda quedar desamparado, pueda quedar en la calle. Y esto es lo que nos homologa a los países más avanzados. No se trata tampoco de abanderar aquí iniciativas, en fin, que están sin explorar o que representan algo absolutamente fuera de la agenda de cualquier país, en fin, meridianamente social. Ese es más conflictivo porque, efectivamente, ahí se está disparando, digamos, con mucha salva sobre los recursos de inconstitucionalidad. Igual recordarán ustedes que, por ejemplo, en Andalucía, de donde se ha tomado buena parte del espíritu que anima a la ley, existe esa figura que fue recurrida por el Gobierno español. ¿Qué es lo que ocurre? Porque el hecho de que haya sido recurrida hace plantear a algunos grupos, sobre los que no me voy a extender en más detalle, la idea de que, efectivamente, la adopción de un acuerdo de ese tipo sería transgresor. Y nosotros pensamos que hacer ese tipo de afirmación es muy aventurado, porque lo que es constitucional o no, no se puede establecer a priori, como lo vemos continuamente a partir de los conflictos competenciales, como lo vemos por los recursos de constitucionalidad que luego se resuelven y se decide o se establece lo que haya de ser. Lo que está claro es que el partido del Gobierno, que es un partido, no lo olvidemos, que, con otro nombre de marca, pero, en fin, heredero de Alianza Popular, fue un partido que no apoyó la Constitución. Por lo tanto, su sensibilidad constitucional, sobre todo los derechos sociales, en fin, nosotros nos permitimos tenerla un poco también en seria duda. Y sobre la interpretación de lo que es constitucional o no, efectivamente, no voy a ser yo el que diga que hay un amplio rango, porque son los propios jueces del Tribunal Constitucional, cuando a veces no coinciden a la hora de una sentencia, los que dejan claro que la interpretación de lo que es constitucional o no es relativa. Y lo que nosotros decimos es, desde nuestro acervo competencial, desde nuestra convicción de autogobierno, tenemos que llevar la elaboración de una ley de esta naturaleza sectorial, como es la de la vivienda, con toda la problemática que hemos asistido y hemos vivido en los últimos meses, años, a darle el carácter y el tratamiento marcadamente social que debe de tener una ley de vivienda. Porque también se pueden hacer leyes de vivienda que hablen de otras cosas, de pájaros y flores, pero nosotros queremos una ley de vivienda que atienda al problema fundamental. Y es que una vivienda es para eso, para vivir, no para especular, no para que los bancos sean las principales agencias inmobiliarias. Porque, claro, la expropiación temporal de uso, que a algunos les alarma tanto, resulta que es la situación alternativa a lo que está ocurriendo. Cuando se lleva, en la mayoría de los casos, a una ejecución hipotecaria, lo que vemos sistemáticamente es que una familia o una persona queda en la calle, un piso se queda vacío, el banco no cobra rentas de momento, se lo transmite a un banco malo que le llama y, finalmente, ese propietario ni siquiera participa en los gastos comunes ni en las derramas extraordinarias de la finca. Esta es la situación. Por lo tanto, nosotros planteamos una situación por la cual el banco obtendrá o la entidad ejecutante tendrá al menos algún rendimiento, no pierde la propiedad, no lo olvidemos, por lo tanto no afecta el núcleo duro de la propiedad. Y las personas no quedan arrojadas a la calle que esto de los desahucios, esto de los lanceamientos, es, en fin, propio de una cultura medieval. Y una sociedad que se precie no puede consentir todos estos episodios que hemos visto, pues, en fin, en vivo y en directo. Bueno, que nos tenemos que ir ya. Muchas gracias. Adiós.